Ven, Señor Jesús, Maranata, ven, Señor Jesús, Maranata, ven, Señor Jesús, Maranata, sí, ven pronto, Maranata. Ven, Señor Jesús, Maranata, ven, Señor Jesús, Maranata, sí, ven pronto, Maranata. Ven, Señor Jesús, Maranata, ven, Señor Jesús, Maranata, ven, Señor Jesús, Maranata. Ven, Señor Jesús, Maranata, 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 ven, Señor Jesús, Maran ¡Vieni, Señor Jesús! ¡Vieni, Señor Jesús! ¡Vieni, Señor Jesús! Amén. 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 Amén.